Parejas que pasaron de la pantalla a la realidad Su relación inició en el 2015, con el exitoso drama llamado Sangre, y que además los convirtió en una de las parejas favoritas de Corea del Sur. Un año después, cuando la relación se hizo pública se conoció que una escena del episodio 15, resultó especialmente significativa para ambos actores porque les hizo entender lo que sentían el uno por el otro. Según el portal New Daily de Corea del Sur, cuando ambos se abrazaban sintieron su corazón latir con fuerza. El chispazo no pasó desapercibido para los miembros de la producción, que especularon con los saltos ratings, que obtendrían si ellos dos de verdad se enamoraban. En el 2016 a tan solo mes de descubrir que los famosos eran pareja, anunciaron su fecha de boda para el mes de mayo del mismo año. Lamentablemente tiempo después volvieron a hacer tendencia a nivel internacional en el año 2019, pues anunciaban su divorcio, y vaya que fue un escándalo, pues no quedaron en buenos términos. Si quieres saber el chismecito completo de esta pareja dinos en los comentarios. He zombie Lee Boyong. La pareja se conoció en el 2004 a través del drama, Guarda el último baile para mí. Mientras que al inicio eran solo colegas, los dos actores empezaron a salir después de que el drama terminara. Sin embargo, Lee Boyong en ese entonces no consideraba ser novia de una celebridad, así que al inicio rechazó al actor. Tres años después del kdrama, en 2007, oficializaron su noviazgo, y en el 2013 se casaron. Actualmente son una de las parejas más estables del mundo de los kdramas. Y que además nos tienen creyendo que el amor en realidad sí existe. Pues cada vez que se les ve juntos, solo reflejan felicidad y amor entre ellos. No bromeo cuando digo que. Si ellos dos terminan yo dejaré de creer en el amor. Eugene y Kitae Young. Se conocieron en el set del kdrama, Creating Destiny, en el año 2009. La actriz incluso ha compartido que su romance comenzó, después de que todo el elenco de la serie fue a una sauna coreana. Y después de un tiempo de noviazgo, se casaron en 2011. Tienen dos hermosas hijas, y hasta el día de hoy son una pareja maravillosa. Son Yekyo y Son Hoon Ki. Hicieron que los corazones se aceleraran con su actuación en Descendientes del Sol. Finalmente, los dos anunciaron públicamente sus planes de casarse y Son Yekyo incluso habló sobre su relación romántica. Desafortunadamente, poco después de casarse, los dos se divorciaron, aunque continuaron teniendo carreras increíblemente exitosas. Le Sun-Chun Binang Ho-Yuk. Los actores trabajaron durante el rodaje del kdrama, El Hada de las Pesas Kim Bok Ho, donde mostraron una gran química juntos. Resulta que ambos actores ya se conocían desde hace mucho tiempo y ya eran cercanos. YG Entertainment confirmó en 2017 que la pareja estaba saliendo, pero, desafortunadamente, se separarían más tarde ese mismo año. Ha-Yoon Bin y Son Ye-Hin. Esta pareja es quizás una de las más populares e icónicas entre los actores que han trabajado juntos. Los dos comenzaron su relación mientras filmaban el kdrama, Aterrizaje de emergencia en tu corazón. En marzo de 2022 anunciaron su casamiento y también el mismo año en noviembre celebraban el nacimiento de su primer bebé. Hasta el día hoy son una hermosa pareja. Apenas los pudimos ver asistiendo a un partido de béisbol, donde se les ve felices y enamorados. Pero coméntanos, ¿cuál es tu pareja favorita o cuál no conocías?